El día, en esta sesión, más bien, vamos a, les voy a compartir desde la experiencia que hemos tenido desde el estudio de diseño, Lero, como bien mencionaba, nuestra experiencia internacionalizando nuestra marca y compartiendo de primera mano lo que nos ha pasado y cosas que hemos tenido que resolver en este camino, para que ustedes vean el proceso que hemos seguido y que lo puedan aplicar a su propio contexto y a su propia marca. Definitivamente internacionalizar tiene sus pros, pero también tiene sus contras y que si no tenemos la actitud correcta, pues se puede volver un camino bien difícil y con un gran desgaste, tanto emocional como económico. Sin embargo, no es imposible. Se vuelve un poco difícil pensar que quizás desde países como el nuestro, yo en El Salvador, el país más chiquito de Centroamérica, se vuelve un poco difícil pensar que quizás tenemos un espacio allá afuera como emprendedores. Sin embargo, sí hay oportunidades. Entonces también les voy a compartir cómo hemos nosotros detectado las oportunidades en nuestra industria para poder ir platicando y sobre todo al final poder platicar y poder responder sus preguntas muy contextualizadas a sus propios negocios, que con mucho gusto podemos encontrar maneras de ayudarles para la internacionalización. Ahora, no sé si me ayuda Verónica con la presentación. Con gusto. Ok. Gracias. Le va a pedir el control. Bueno, nosotros somos un estudio de diseño industrial. Lo confundamos con mi socio Leonel Monterrosa en el 2013, es decir, que ya llevamos siete años tratando de definir y entender qué hace un diseñador industrial en El Salvador, en un país como El Salvador. Somos de la tercera generación de diseñadores industriales formados en el país, lo cual nos ha dado una gran ventaja, que es que no hay un camino ya recorrido y por ende nosotros hemos tenido esa libertad de descubrirlo de primera mano y eso nos ha llevado a ferias internacionales y a otros eventos internacionales donde hemos podido conocer y descubrir nuevas herramientas. Desde el estudio nos basamos en tres grandes áreas. Diseñamos y producimos localmente productos que nos gusta decir que nos inspiramos localmente, pero lo traducimos en un lenguaje de diseño internacional. Esto nos permite hablar de cosas bien salvadoreñas, pero que en cualquier parte del mundo nos puedan entender. A partir de eso también diseñamos mobiliario y espacios para espacios residenciales, corporativos y comerciales. Y en los últimos años hemos podido incursionar en proyectos que nos permiten empoderar a las personas por medio de herramientas de diseño e innovación, lo cual nos abre toda otra gama de oportunidades y que también hemos logrado internacionalizar la marca desde nuestro país. Entonces parte de los proyectos que hemos hecho incluyen estos productos que son parte como de la oferta del portafolio que tenemos en tiendas locales, que hemos logrado vender también afuera. Sin embargo, la evolución del estudio en estos siete años nos ha llevado a encontrar oportunidades locales reforzadas con esas relaciones internacionales. Uno de los proyectos de interiores que nos permitió conocer eso fue como un espacio multifuncional que podamos generar para una oficina, pero que se vuelva con esos nuevos paradigmas de ser tan cómodo como estar en una casa, permite entablar esas conexiones con personas que pueden llegar de otros países y sentirse identificados con las piezas que podamos diseñar para esos espacios. Dentro de los proyectos que les comentaba de empoderamiento social, hemos trabajado con artesanos al interior del país para poder generar proyectos o más bien productos que les ayuden a ellos a crecer como marca. Y eso nos ha ayudado a que estos artesanos logren un producto que pueda ser más atractivo a un nuevo mercado. Y eso es clave para la internacionalización. Poder entender hacia dónde vamos y que estos productos sean altamente atractivos a este nuevo mercado al que queremos apuntarle. En este caso fue totalmente local, pero sin embargo estamos de un área de El Salvador bastante rural a la ciudad, que de pronto no es internacional, pero sí es un cambio de contexto bien marcado en nuestro país. De igual manera, hemos estado en proyectos donde logramos entender la industria del diseño de productos o más bien de la manufactura del producto, donde todavía no incluyen el diseño como factor clave, pero nos ha permitido entender realmente qué es lo que necesita la gente. Crear propuestas basadas en capacidad instalada de manufactura para crear productos que sean más atractivos y que atiendan las necesidades más puntuales de los usuarios. Y nuestro último proyecto, que en este nos abre un nuevo mundo de oportunidades, en esto que les mencionaba acerca de internacionalizar una marca desde nuestros países, es cómo podemos ejecutar proyectos locales con el apoyo y fondos internacionales. Hay un montón de oportunidades en nuestros países por medio de esta ayuda internacional en donde nosotros como marca podemos brindarle un servicio a estos organismos internacionales que de pronto tienen experiencia y tienen una confianza en otras marcas de sus propios países. Sin embargo, cómo nosotros podemos generar esta validez local a un nivel internacional que una empresa internacional pueda confiar en nosotros para invertir localmente. Entonces, en este proyecto estuvimos diseñando oportunidades para jóvenes en zonas de alto riesgo. En este proyecto, usualmente son comunidades que han sido violentadas por las maras, en donde obviamente es bien peligroso para estos jóvenes, en donde cualquier rescisión los puede llevar por más rumbo. Entonces, generamos esos espacios donde el proceso los incluimos y esto permitió validar la inversión de este organismo internacional en actores locales como nosotros. Obviamente, ser salvadoreños, para trabajar con salvadoreños, nos daba ventaja a que viniera alguien de Estados Unidos que no habla español a trabajar con jóvenes que solo hablan español. Entonces, poder entender cuál es nuestro valor como marca para poder traducírselo a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces, parte de nuestra aventura nos ha llevado tan lejos como Filipinas. Este es un mapa con pequeñas interacciones que hemos tenido alrededor del mundo. Estuvimos diseñando una colección para una marca en Filipinas de manufactura con materiales ecoamigables. Hemos tenido invitaciones a ferias en Italia, en Venecia, Milán. Hemos exhibido y hablado de nuestras marcas en las demás ciudades. Y aquí cabe destacar la ventaja que nos dio el fellowship de Wildlife. Yo fui fellow en el 2017. Mi socio Leo es fellow 2020, pero tengo entendido que los pasaron al 2021. Y durante mi fellowship tuve la oportunidad de visitar tres ciudades. Para el opening, para el desarrollo del intercambio y para las sesiones de clausura. Entonces, en cada una de las ciudades, más que ir a aprender y a conocer lo que el programa nos puede brindar, aprovechamos la oportunidad para ir a hablar de nuestra marca, para intercambiar conocimiento con otros profesionales y conocer estudios de diseño que posiblemente hacen lo mismo que nosotros localmente, pero con otro tipo de clientes. Eso, por ejemplo, dio oportunidades de generar relaciones con un estudio en Atlanta, que fue el opening de mi fellowship, en donde logramos podernos posicionar como un socio estratégico de ellos para posibles proyectos local o regionalmente incluso, dado que el alcance que pueda tener alguna marca en Estados Unidos se puede ver limitada ante el alcance que puede tener uno regionalmente. Y aquí viene una pregunta bien clave para todos ustedes. ¿Por qué internacionalizar? Entonces, le pediría a Verónica si podemos lanzar la pregunta. Obviamente, suena como bien... Es bastante utópico soñar que nuestra marca puede ir internacional. Pero, ¿por qué ustedes están interesados en este tema? Nos interesaría saber el por qué. Y así también podemos darle un enfoque más preciso al resto de la charla. Así que les damos un par de segundos para que contesten el poll que hemos puesto. Ya están entrando las preguntas, las respuestas. Para quienes no lo hayan visto todavía, en el menú de abajo les tiene que aparecer una cajita que diga polls. Para que puedan ahí escoger la respuesta que más se adapte a lo que ustedes piensen de por qué es necesario internacionalizarse. Creo que las preguntas y respuestas salieron directamente en la pantalla. Así que solo tienen que elegir la respuesta. ¿Por qué ustedes están buscando internacionalizar su marca? Tenemos 38 respuestas de 70 por el momento. Ok. Ok. Un par de segundos más quizás. Sí, les vamos a dar los dos minutos. Jaja, buenísimo. Ok. Tenemos entonces el 46% considera que es por entrada a nuevos mercados. 24% escalar el negocio. 22% relaciones estratégicas y acceso a mejor conocimiento. Validez de la propuesta de valor el 2% y acceso a fondos extranjeros el 5%. Sí, efectivamente hay diferentes razones para poder... ¿Ven ahorita los resultados? Sí. Ok. Los voy a quitar entonces de la pantalla. Gracias. Les pido de nuevo. Y bueno, como se dieron cuenta, hay diferentes maneras o más bien razones por qué internacionalizar. Y es válido no tener la misma intención al momento de internacionalizar. Definitivamente poder ir a otro país con nuestra marca nos da acceso a nuevos mercados. Este es un camino súper largo para poder entrar en un nuevo mercado. El mercado requiere, tal cual como ustedes entendieron el mercado local de sus marcas en sus países, requiere entender el mercado del país de destino o de la ciudad de destino, que puede ser muy diferente incluso dentro de un mismo país. Requiere entender a sus usuarios, requiere entender la competencia de ese país. Y es casi que volver a emprender. Requiere traducir un montón la información y toda la propuesta que ya tenemos a este nuevo contexto para que dejemos de hablar localmente y podamos hablar del contexto al que vamos y de una manera más internacional. De igual manera, nos permite escalar el negocio, tanto como para abrir una nueva sucursal, para poder ser, generar una nueva oficina o incluso poder captar nuevos clientes en estos nuevos países de destino. Algo que a nosotros nos ha servido un montón, y es por lo mismo que les mencionaba en un principio, que el diseño en El Salvador no está tan desarrollado en otros países, es que nos ha dado el acceso a un nuevo y a un mejor conocimiento. Es decir, no tenemos que inventar la rueda cuando en otro país ya está inventada. Entonces, nos ha servido a conocer y descubrir cómo es el negocio del diseño en Estados Unidos y en los demás países para poder tomar ese conocimiento y tropicalizarlo a El Salvador. Y esto nos ha permitido acelerar increíblemente nuestro negocio localmente y obviamente poder ser competitivos internacionalmente. Relaciones estratégicas han sido clave también, tanto como para tener acceso a este conocimiento, pero también acceso a otras oportunidades de negocios. De igual manera, tenemos la validez de la propuesta de valor. Esto es sobre todo cuando regresamos. Hay una percepción en nuestros países latinoamericanos, en El Salvador hay una gran inclinación a Estados Unidos por la cercanía definitivamente, que de pronto cuando empezamos puede ser que ni nos vuelvan a ver como marca. Como estos son nuevos, todavía no saben lo que hacen y una infinidad de excusas. Sin embargo, cuando uno lleva la propuesta de su negocio a otro país, que ha sido validado en nuestro caso para poder exhibir en ferias, hemos sido seleccionados de un pool de diseñadores. Y una vez ser validados de esa manera, al regresar nos da este respaldo a nuestra marca de que lo que estamos haciendo ha sido validado afuera y por ende nos pueden ya validar localmente. Esto definitivamente nos ha servido también para tener más confianza en lo que estamos haciendo, que en un principio ha sido descubrir un montón, pero al ser validados también por gente que ya sabe el negocio del diseño en nuestro caso, pues definitivamente nos indica que vamos por buen camino. Y como les comentaba con esos proyectos en las comunidades, también nos da acceso a fondos extranjeros, a fondos que definitivamente están en un contexto con mayor ingreso que a nuestros países latinoamericanos. En nuestro contexto de diseño nos ha servido entender también y descubrir cuánto es que cobra un diseñador en Estados Unidos. También es importante conocer cuánto es lo que gasta un diseñador en Estados Unidos. Y por ende la relación de ingresos y gastos. En países como los nuestros, de pronto los gastos son significativamente menores que en Estados Unidos. Y por ende el costo de contratar a alguien localmente en Latinoamérica puede ser mucho menor que alguien de Estados Unidos o de algún país más desarrollado que el nuestro. Sin embargo, no quiere decir que porque podamos cobrar menos, vamos a ganar menos. Puede ser que para lo que ganemos localmente es mucho más. He escuchado que hasta tres veces más que lo que podamos cobrar a clientes locales. Y no quiere decir que sea de menor calidad que el de una marca extranjera. Sin embargo, nos vuelve competitivos y podemos ingresar a este otro mercado. Pero ¿por dónde empezamos? Hay muchas maneras de empezar y dependerá mucho del contexto y del modelo de negocio de cada uno de nosotros. Entonces, aquí es donde nosotros, o más bien yo les voy a contar cómo nosotros hemos empezado y qué es lo que nos ha servido de primera mano para esto. Desde que empezamos a estudiar diseño industrial en El Salvador, nosotros fuimos compañeros de clase con Leonel, tuvimos mucha inspiración internacional. Nos basamos un montón en blogs, en artículos de diseño a nivel internacional. Y esto conscientemente e inconscientemente nos empezó a formar esta visión internacional acerca del diseño y cómo las propuestas son presentadas a nivel internacional. Cómo los diseñadores pueden de cierta manera llamar la atención a esto. Incluso de países latinoamericanos han sido mencionados y features en estos artículos y en estas páginas. Entonces, al detectar cuáles son estos medios internacionales de nuestro propio rubro, nos permite conocer qué están haciendo otras marcas que posiblemente son competencia nuestra en ese país de destino. Este es un blog de diseño que se llama Design Milk de Estados Unidos y nos sirvió entender uno desde cómo hablan acerca de las propuestas, también nos sirvió para ver cómo les toman las fotos a los productos y cómo redactan la información. Y eso es súper clave porque nos permite pasar del conocimiento local a un conocimiento y una forma de trabajar internacional. La inspiración internacional también se ha visto, en nuestro caso, influenciado por marcas puntuales. Marcas como Mutuo, que en este caso es de Europa, pero tiene una estética bastante particular que nos ha inspirado nosotros a ver cómo podemos hablar, en nuestro caso, a los salvadoreños, pero con una estética así de internacional. Entonces, tener este tipo de objetivos y de metas puntuales, cada vez que íbamos intentando algo nuevo, nos acercaba cada vez más a este nivel que nos permite competir y ser reconocidos internacionalmente. De igual manera, entender cómo marcas internacionales de diseño, en este caso, Blue Dot, entender cómo es el negocio del diseño en Estados Unidos, cómo funciona por medio de marcas, cómo funciona la distribución, las tiendas, cuántas sucursales tiene la marca, nos permite también conocer cómo se venden estas piezas, cómo se toman las fotos, cómo se promocionan piezas, cómo en las ferias que hemos asistido, este tipo de empresas generan oportunidades para todos y que nosotros, sin importar de qué país somos, podemos acceder a este mismo conocimiento, a esta experiencia de ir a las tiendas. Entonces, también otro consejo es que cada vez que puedan ir a otro país, interésense por lo que están haciendo sus peers, los emprendedores de sus rubros, sus posibles competencias incluso, en qué puntos están vendiendo, cómo lo están vendiendo, de qué están hablando en sus redes, para que nosotros podamos tropicalizar esa información y nos permita ser más competitivos. De igual manera, algo súper clave que a nosotros nos ha servido es poder relacionarnos con actores locales que ya tengan experiencia internacional. En este caso, por ejemplo, estos diseñadores, Claude y Harry Washington, son de El Salvador. Cuando nosotros ni siquiera habíamos pensado en abrir un estudio de diseño en el país, ellos ya estaban diseñando para marcas de Estados Unidos. En este caso, hacer las preguntas correctas a este tipo de actores locales nos permitió conocer de primera mano todo lo que ellos han atravesado, todos los obstáculos, pero también los beneficios de ir a ferias y a oportunidades internacionales. Nos ha permitido conocer cómo lo están haciendo ellos desde El Salvador. Y en nuestro caso, en el diseño, y creo que en cualquier parte del mundo, entender que antes de ser emprendedores o empresarios, también son personas como uno. Entonces, si uno llega con ese auténtico interés y curiosidad de compartir conocimiento y poder absorber, lo más probable es que les compartan la información que ustedes necesitan conocer y lo peor que les puede pasar es que no les contesten, pero la vida continúa y sus negocios deben continuar. Entonces, una vez que teníamos localmente esa inspiración internacional y estas relaciones con profesionales que iban más adelantados que nosotros y que ya tenían una percepción, en nuestro caso, del diseño global, empezamos nuestra aventura. y esto también es consejo, aprovechen cualquier oportunidad, tal cual como se han metido a esta oportunidad de poder empezar una plática acerca de este tema, aprovechen plataformas locales. En El Salvador tenemos esta Bienal de Diseño en la cual el premio en aquel entonces era poder viajar a Estados Unidos a la Feria de Diseño. Ambos con Leo participamos, fuimos finalistas, nuestras piezas estuvieron en el Museo de Diseño Contemporáneo en El Salvador. De por sí, estar en un museo para un diseñador es un sueño. Entonces, después de exhibir, tuvimos la sorpresa que quedamos en tercer lugar con esta propuesta de floreros modulares que cambian las alturas con las piezas de accesorios y eso nos permitió la oportunidad de viajar a Estados Unidos a las ferias de diseño en Nueva York y pensando que podía ser la última, más bien la primera y última vez que viajáramos, nos movimos y aprovechamos la oportunidad y logramos estar en las dos ferias más importantes de diseño en Estados Unidos al mismo tiempo. Entonces, esta fue una aceleración muy rápida creería yo para empezar a internacionalizarse. Nosotros logramos aprender mucha de esta experiencia, lo volveríamos a hacer definitivamente igual. Sin embargo, creo que es clave conocer muy bien el destino al que vamos antes de ir. Nosotros habíamos logrado de nuevo hacer las preguntas correctas, las personas correctas, por lo que el ir directamente exhibir la primera vez nos sirvió un montón esta información. Sin embargo, si no tienen ese tipo de contactos, pues lo obvio es primero ir a descubrir qué es lo que hay y cómo hay, buscar con anticipación qué tipo de organismos de ayuda, de apoyo para emprendedores puede haber y qué oportunidades existen. Entonces, en las ferias nosotros conocimos un montón, logramos posicionar a El Salvador en estos temas y nos permitió entender cómo nuestros productos de pronto tenían algo mejor que los demás, pero también tenían cosas que podían mejorar. Fue abrir los ojos a que todo lo que vemos en estos blogs internacionales, estas fotos bonitas sobre todo en el tema de diseño, de pronto es una ilusión. Son fotos que posiblemente son retocadas, posiblemente no son retocadas y tienen muy buenos acabados, pero al verlos en persona, al poder ver y sentir los detalles de una soldadura, por ejemplo, el acabado de una pintura, el acabado natural de una madera, nos permite entender que nosotros también podíamos lograr esos acabados y eso definitivamente nos quitó el miedo a poder seguir y poder generar mayor valor. También a nuestra sorpresa, después de esa primera vez, sacaron este post que fue muy importante porque nosotros empezábamos, literal, estábamos todavía en la universidad y después de esta feria sacaron este artículo de las ferias hablando acerca de diseño latinoamericano y a nuestra sorpresa de todo el pool de diseñadores salvadoreños, la que retomaron como referencia fueron nuestras piezas y hablaban incluso del concepto del que habíamos tomado a la par de piezas de Chile, de Ecuador, de Guatemala, de México y entre otros países latinoamericanos y eso nos dio esa validez de que lo que estábamos haciendo era atractivo para otros mercados, especialmente para el de Estados Unidos y cómo podíamos generar algo tan auténtico como nuestros países que pueda ser apreciado en países como Estados Unidos. Parte de estas experiencias que si ustedes van a ferias comerciales de su rubro es más que solo ir a ver estas oportunidades de negocio con las empresas que están exhibiendo ya sean como proveedores o como compradores es ir a vivir en nuestro caso la cultura del diseño de un país que ya le da valor al diseño mientras que en El Salvador esto apenas está creciendo logramos conocer en Estados Unidos de primera mano cómo se le está dando valor y eso nos ha permitido que al regresar a El Salvador poder desarrollar las oportunidades para en algún momento alcanzar el valor que tienen otros países al mismo tiempo las relaciones que uno puede generar en estos intercambios internacionales son muy valiosas sobre todo para conocer experiencias para recibir consejos muy enfocados en nuestro contexto de primera mano y poder generar una cultura acerca del negocio en otros países definitivamente ir a las ferias no es cosa fácil nos tocó descubrirlo por veces de una manera bastante complicada enviar un paquete pues puede resultar bastante sencillo en algunos países en otros países puede ser toda una odisea nosotros logramos resolver enviar paquetes incluso dos tres días antes de la feria y que llegara a tiempo obviamente eso genera costos extras el poder planear desde afuera cómo nuestro stand puede estar exhibido y con qué material vamos a hacer qué tipo de proveedores podemos contar en estos países es bien complejo si no tenemos las relaciones o incluso la apertura mental de poder explorar nuevos casos esto fue cuando fuimos exhibir nuevamente a Nueva York ya como una marca más madura que había ido varias veces a Estados Unidos a las ferias conoce un poquito más de diseño y llevábamos estas piezas que eran unos percheros y lámparas inspirados en los manglares del Salvador pero con una estética que pudiera estar a la par de otro diseño escandinavo o de un diseño mexicano o cualquier diseño de otro país esto nos permitió presentar nuestras propuestas a personalidades realmente importantes de la industria del diseño y a recibir feedback de ellos a partir de estas de estas exhibiciones logramos también aplicar a una feria en París que me atrevería a decir que fuimos los primeros salvadoreños exhibiendo allá en este como consolidado de diseñadores emergentes de todo el mundo en donde obviamente los gastos son mayores que ir a Estados Unidos sin embargo tiene sus pros y sus contras también en algunos puntos y nos permitió conocer también la cultura del diseño en Europa y cómo hay buenas prácticas que podemos traer a El Salvador y poder fomentarlas localmente en ambas exhibiciones logramos vender las piezas en cada una de las ciudades que estuvimos esto fue en París y la otra fue en Manhattan en Nueva York y nos permitió entender qué es lo que valora el consumidor internacional de igual manera nos sirvió esta experiencia para entender y poder fijar precios internacionales en El Salvador estos percheros los dábamos a un precio sin embargo al llevarlos empezamos a sondear cuál sería el precio y entonces sin ningún compromiso y sin ninguna pretensión empezamos a probar precios llegaba una persona le dábamos un precio veíamos su redacción llegaba otra persona le tirábamos otro precio veíamos su redacción también y eso nos permitió fijar un precio que era el doble de lo que lo vendíamos y ofrecíamos aquí en El Salvador esto nos dio otra percepción acerca de por qué internacionalizar una marca y definitivamente le abre oportunidades increíbles la logística para poder exportar piezas dependerá mucho de cada uno de los países sin embargo no es imposible y es algo que se tiene que meter a detalle y dedicarle tiempo a esto también otra manera internacionalizar nuestras marcas que seguramente es mucho más económico que tener que viajar y mandar piezas y montar una exhibición afuera son las publicaciones en el caso del diseño hay competencias mundiales que nuestros países también son también tenemos oportunidades de aplicar no sólo porque la mayoría de los países que siempre ganan son europeos o de primer mundo países latinoamericanos también pueden aplicar y cada vez más en el diseño vemos propuestas ganadoras que son de países latinoamericanos y es porque por lo menos en el diseño siempre están buscando cosas nuevas cómo poderse identificar por medio de piezas cómo poderse diferenciar y definitivamente las propuestas latinoamericanas están cobrando más importancia por esto porque ¿cuántos de ustedes han hablado acerca de diseño han escuchado de diseño salvadoreño? Cuando fuimos a París mucha gente ni siquiera sabía dónde estaba El Salvador por ende mucho menos de qué El Salvador estaba haciendo en temas de diseño y por ende nos volvía más competitivos y atractivos en que nos quisieran descubrir y en que quisieran conocer lo que estábamos haciendo y lo que éramos como estudios entonces publicaciones también como la Bienal Iberoamericana de Diseño en donde uno nos valida porque nos seleccionan de un pool de diseñadores latinoamericanos y de proyectos latinoamericanos nos publican en este tipo de libros que reúne a varias propuestas de Latinoamérica y obviamente esto nos permite la visibilidad y el exposure de nuestra marca en otros países que de otra manera hubiera sido mucha la inversión económica y de tiempo poder llegar esta plataforma digamos nos permitió exhibir en Madrid en Pamplona en Portugal en Guatemala en Costa Rica en Honduras sin que nosotros tuviéramos que ir y sin que tuviéramos que mandar piezas por ende la inversión en participar en esto fue totalmente fue muy buena inversión dado que por un posiblemente alto costo para ser publicado y ese tipo de cosas pero el retorno por el exposure que tuvimos fue bastante beneficioso aparte que de nuevo al volver a hacer negocios locales este tipo de publicación envalida el por qué nuestros posibles clientes nos pueden llegar a contratar otro de los grandes hitos que hemos tenido fue haber sido publicado en este libro del ABC del diseño industrial latinoamericano que fue publicado en Argentina pero distribuido en toda latinoamérica y en España y nos permite de nuevo posicionar nuestro estudio y nuestros productos en medio de marcas que posiblemente y estoy casi seguro llevan más años de experiencia que nosotros sin embargo nos valida nuevamente en que lo que estamos haciendo está a nivel de cualquier otro país y cualquier otra marca de cualquier otro país y esto va este nuevo slide va de la mano con este nuevo cambio de nuevo normal digamos de cómo la pandemia está afectando a nuestros países y cómo podemos internacionalizarnos sin tener que salir del país Wanted Design es una de estas ferias en las que hemos estado exhibiendo este año teníamos la oportunidad de volver a Nueva York y esta vez era de estar del lado de los expositores en charlas que tienen que reciben mucha atención porque son proyectos bastante especiales que generan este tipo de pláticas en vivo con los actores internacionales que asisten a las ferias obviamente por la pandemia el viaje se canceló la feria se había cancelado y decidieron hacer una versión virtual de la feria en donde la invitación a hacer la charla se transformó a hacer una llamada en Zoom igual que esta en donde pudimos platicar con con actores bastante relevantes a nivel internacional acerca de nuestros proyectos locales y nos permite expandir y dar un exposure virtual acerca de nuestro trabajo sin tener que salir de nuestro país entonces lo más importante creería yo es que cada uno de nosotros podamos conocer las oportunidades de nuestra industria hay diversas oportunidades la flexibilidad que podamos tener es clave también tanto como para aprovechar oportunidades de si estamos en el sector alimenticio de ese sector tal cual pero también de todas las oportunidades que se pueden generar como emprendedores en general wildlife definitivamente es una gran oportunidad de esto en cuanto a intercambio de conocimiento y aprendizaje sin embargo hay ferias comerciales que podamos aprovechar que van de diferentes niveles tanto ferias como bien locales en ciudades por ejemplo de México pero también a ferias más robustas que hay por ejemplo en China con actores definitivamente más robustos estos intercambios que podamos hacer para aprender conocimiento pero también como para generar oportunidades de negocios las competencias que podamos aplicar hay un montón de competencias internacionales globales de emprendimientos a la cual pueden aplicar hay un montón de concursos de capital semilla incluso a nivel internacional para poder aplicarlo localmente y esto nos permite posicionarlo internacional pero seguir ejecutando localmente charlas que podamos dar como esta por ejemplo que me permite conectarme con todos ustedes en toda Latinoamérica pero también charlas presenciales hace dos años nos invitaron a dar una charla en Guatemala por ejemplo y nos permitió conocer cómo está la industria del diseño en Guatemala y definitivamente tomarlo de referencia para el desarrollo del diseño en El Salvador publicaciones tal cual como les mostraba en libros en compendios artículos no solo que nos busquen a nuestra marca para hablar de nosotros sino también ser activos en esta parte y poder redactar la información necesaria para llamar la atención y definitivamente perderse el miedo a mandar un correo podemos mandar la información en nuestros proyectos a revistas internacionales a personas que nos interese que conozcan nuestras iniciativas y quien quita que esto provoque una publicación en una revista internacional quien quita que esto provoque una llamada uno a uno con esta persona que lleva más experiencia y nos puede aconsejar entonces las oportunidades son bien claves en cuanto a que podamos generar este network internacional en donde nosotros podamos entender que al final detrás de todas estas oportunidades y plataformas hay personas con las cuales nosotros nos podamos relacionar y aprender intercambiar y también compartir es necesario entender cuál es este sistema en el que nosotros nos encontramos en nuestro caso como diseñadores con clientes con productores con arquitectos con incluso nuestra familia y amigos tanto locales como familia que puede estar en el extranjero puede ser una ventana y una puerta para poder acceder a estos nuevos mercados y definitivamente conocer cuál es nuestra propuesta de valor estos proyectos que les mencionaba anteriormente nos ha permitido conocer cómo poder comunicar mejor el valor de nuestros proyectos que en nuestro caso se basa en este esquema bastante resumido en donde el diseño que pueda innovar en sus soluciones es porque asiste a una viabilidad de negocio que responde también a una deshabilidad humana de tener algo o de satisfacer necesidades pero que también responde a una factibilidad en cuanto a que esta solución se pueda implementar o se pueda producir cuando logramos resolver esos tres círculos podemos encontrar soluciones que son bastante valoradas por el consumidor y por ende nuestra propuesta de valor se vuelve relevante a este sector que queremos resolverle o a esta necesidad que se pueda replicar en diferentes países o a esta posibilidad de poderlo replicar y poderlo hacer en otros países entonces eso ha sido un poco de nuestra trayectoria ahí está nuestro sitio web si nos quieren seguir les recomiendo seguirnos en Instagram que es donde hemos estado más activos y abierto a sus preguntas y respuestas entonces quizás vamos a a revisar las preguntas Verónica a ver si hay alguna para poder empezar a contestarles más puntualmente creo que no tiene encendido su micrófono gracias ok voy a dejar de compartir entonces la presentación ok bueno vamos a ver soy la escalante pregunta gracias por compartir la experiencia es muy enriquecedora y da otro enfoque nos pudiera referir a una plataforma confiable para dar a conocer los emprendimientos si gracias por la pregunta es bien es bien importante que logremos identificar esas plataformas según nuestro rubro porque así nos posiciona mejor dado que esas plataformas especializadas es donde pueden llegar nuestros posibles clientes hay plataformas generalizadas de emprendimiento por ejemplo que hablan tanto de emprendimiento agrícola por ejemplo como tecnológico como social entonces si es interesante estar publicados en esas plataformas definitivamente no hay no hay por ejemplo un exposure malo siempre y cuando nos dé a conocer en plataformas de diseño hay por ejemplo Behance que nos permite ingresar gratis a una comunidad global de diseñadores pero de igual manera en emprendimiento por ejemplo está bueno las actividades que hacen las embajadas de nuestros países son bien claves estas becas de intercambio como Wildlife que también permite conocer afuera hay plataformas como EO Entrepreneurship Organization que nos permite también posicionarnos y conocer de primera mano a otros diseñadores y poder acceder a grants acceder a competencias mundiales también quiero ver hay plataformas regionales de emprendimiento que usualmente son son expuestas por incubadoras locales y aceleradores locales entonces de pronto una recomendación para poder encontrar esas plataformas es acercarse a a a estas incubadoras y aceleradoras a la escena del emprendimiento es clave nosotros hemos participado en varias competencias de emprendimiento hemos quedado segundo lugar tercer lugar en algunos casos nunca en primer lugar y sin embargo aquí seguimos creciendo entonces métanse a todo lo que puedan encontrar eso les va a dar exposure dado que la publicidad de estas plataformas obviamente indirectamente lo publicitan a ustedes también lo cual es muy bueno pero sí dependerá del país dependerá del rubro entre más especializada la plataforma quizás sea mejor dado que validan mejor sus conocimientos y apunten alto ustedes quieren estar entre los mejores de su país internacionalmente entonces si siguen a los mejores van a aprender las mejores prácticas para que eventualmente sean como los mejores ok perfecto tenemos una pregunta de Melissa Rayleigh hola soy diseñadora y artesana textil autodidacta todas las cosas que he hecho han sido gran parte por instinto en base a eso muchas veces me cuesta plasmar mis ideas en el papel y llevarlas a la práctica ¿cuál crees que podría ser una herramienta para mejorar procesos y qué opinas de los autodidactas? sí Melissa pues totalmente identificado con eso por veces como creativos se nos llena la cabeza de muchas ideas y creo que algo clave de recordar es que y lo voy a decir en inglés porque suena más bonito es done is better than perfect es decir que es mejor hacerlo aunque no esté perfecto aventurarse a que a que si la prenda queremos que esté súper perfecta o este producto textil esté totalmente terminado antes de darlo a luz y enseñarlo y recibir feedback de esto puede tomar años y posiblemente incluso nunca vea la luz entonces creo que el presionarte a ti misma para poder sacar a la luz tus ideas te va a servir para aprender mucho e ir perfeccionando tu proceso es bien cierto el dicho que dice que la práctica es el maestro entonces entre más veces hagas el mismo proceso más rápido lo vas a hacer más fácil entonces lo que ahora te pueda costar dos meses posiblemente en un par de años lo hagas en una semana o en un par de días entonces quitarte el miedo a que estas ideas que en tu mente pueden parecer inconclusas puedan ver la luz y recibir y recibir feedback y retroalimentación y si sobre todo si tienes estas relaciones con los actores locales con mayor experiencia generar esta relación de confianza para poderles enseñar tus ideas va a acelerar mucho tu proceso sacar tus productos aunque creas que pueden ser mejores eso solo está en tu percepción posiblemente la percepción del cliente y del usuario ya está en perfecto pero eso no lo vas a saber si no no lo sacas entonces es quitarse el miedo ejecutar lo más posible y cada vez va a ir aprendiendo algo nuevo que te va a llevar a otro nivel y a otro nivel y que esto se vuelva cada vez un reto siempre va a dar miedo pero ya vas a saber cómo manejar el miedo ok de Claudia Carranza tenemos una pregunta en trámites de papeles o permisos legales en cuanto a eso cuáles serían cuáles serían esos trámites o permisos legales si esto definitivamente varía de país a país sin embargo desde nuestra experiencia lo que empezamos a hacer y creo que es válido para todos nosotros es es tratar de no creer que hay una fórmula correcta sin embargo funciona muy bien en buscar su propia fórmula entonces lo que nosotros hicimos fue empezar a mandar productos por el correo nacional dado que nos permitía costos más competitivos obviamente tenían resuelto un montón de trámites que al final uno solo pone la dirección de envío y declara lo que va adentro y ya se puede enviar sin embargo para las exhibiciones que nos ha tocado mandar piezas más grandes que un paquete si fue todo otro trámite ahí tuvimos que incluir a un agente aduanero que definitivamente lo asiste a uno a poder llenar los papeles correctos y la documentación correcta entonces siempre busquen ayuda no están solos en esto hay organismos que ayudan a la exportación para emprendedores y que les ayudan a entender más cómo es el negocio de esto cómo son los trámites cuáles son los aranceles cuáles son los incoterms que creo que son internacionales para estos envíos y eso también les va a permitir hablar acerca de precios porque no es lo mismo que el comprador nos transmite desde su cuenta y su experticia recoger los productos desde nuestra fábrica por ejemplo y que se encargue de todo el envío a que uno tenga que tramitar el envío hasta la puerta de este comprador hay otros hay otros procesos que involucra enviar el paquete a la aduana de destino y el comprador se encarga del proceso aduanal e ingresarlo a su país hay muchas maneras y definitivamente comunicarse con el comprador es muy importante de pronto ya lo tienen resuelto pero acercarse a estos organismos de cada país que velan la exportación de productos y servicios obviamente les va a ayudar inmensamente de una manera más precisa a sus contextos y sus negocios relacionado a la pregunta de Cristian Ramos fue muy complicado la solicitud de permisos para exportar tus productos creo que más que complicado es un poquito tedioso sobre todo cuando uno como emprendedor le toca hacer de todo entonces desde empacar el producto para que no se vaya a dañar en el camino hasta llevarlo nos ha tocado llevarlo hasta la aduana en el aeropuerto ir a Nueva York por ejemplo a recogerlo a la aduana y buscar a donde estaba el paquete y pasar a aduana y que llevábamos y todo este tema siempre la primera vez va a ser la más difícil entonces a pesar que tengamos esta percepción que es difícil pues hay que hacerlo y hay que descubrir y desmitificar cuáles son estos obstáculos del proceso de exportar productos lo que a nosotros nos ha servido cuando mandamos productos a tiendas hemos vendido en tiendas en Estados Unidos y en Guatemala bueno por la cercanía en Guatemala los llevamos nosotros en carro en el baúl los pasamos y lo único que hicimos fue declarar la venta por medio de una factura de exportación localmente sin embargo ya cuando obviamente nos metemos a tema de exportar por furgones o contenedores hay las mismas empresas de exportación no pueden asistir a uno para poder llenar la documentación necesaria para Nueva York por ejemplo algo que nos sirvió dado que era la primera vez que mandábamos era declararlo como muestras muestras que van que no necesariamente se van a vender sin embargo si al si al punto de venta les parece adecuado los puede llegar a vender y eso involucraría después ver el tema de un paquete más largo más grande más unidades otro tipo de declaraciones pero para empezar y dar los primeros pasos incluso lo pudieran mandar a algún amigo o algún familiar en otro país declarándolo como un regalo de una pieza en madera por ejemplo y este contacto puede generar la relación con el comprador hay diferentes maneras definitivamente no hay una fórmula como les decía entonces no tengan no tengan miedo en que lo que ustedes van a hacer quizás no es la mejor manera sin embargo es una manera que lo vuelve posible y por ende descubran y definan su propia manera de hacerlo mejor de nuevo la práctica hace al maestro y y quitarse el miedo es lo mejor que pueden hacer ok de Mauricio Méndez tenemos la siguiente pregunta ¿cómo lograste apoyo de parte de USAID? porque yo escribo llamo y hago de todo y nunca he logrado respuesta de USAID y menos de la embajada hay percepciones de nuevo definitivamente al emprender y tratar de relacionarse con este tipo de organismos es muy importante entender qué es lo que cuáles son sus objetivos cuál es su lenguaje para que nosotros podamos adaptar nuestro interés a lo que ellos estén hablando es decir si USAID USAID en sus países está apoyando el desarrollo artesanal digamos ¿cómo nuestra marca puede apoyar este desarrollo artesanal que el ID está apoyando? de esta manera alineamos nuestra marca con los objetivos y por ende se vuelve más lógico que estos proyectos se puedan ver beneficiados por el apoyo de este tipo de organismos definitivamente estar insistiendo de una manera muy insistente y tener esta percepción negativa de las embajadas de pronto es innecesario en cuanto a que quizás de nuestro lado no hemos sabido llamar la atención correcta para que nos vuelvan a ver de pronto es más cómo podemos llamarle la atención sin que ellos tengan que abrir una nueva línea de inversión a lo que nosotros querramos cómo podemos nosotros adaptar nuestra línea de negocios a este tipo de inversiones y eso nos va a dar acceso a un montón de plataformas también porque definitivamente estos estos organismos están están trabajando en estos objetivos y estas líneas de inversión por un montón de razones por un montón de información no es que la embajada esté liderada por el embajador o la embajadora de nuestros países y ya está hay un equipo detrás tanto local como internacional y por ejemplo esta plataforma de Wiley cuando tuvimos el intercambio que es de parte del departamento de estado tuvimos la oportunidad de conversar con los responsables o corresponsables más bien del departamento de estado para cada uno de nuestros países y definitivamente ellos ya tienen agendas claras entonces es nuestro deber como emprendedores poder alinearnos estas agendas si lo que queremos es recibir apoyo de ellos es necesario estar en la escena del emprendimiento también para conocer qué tipo de empresas son las que se están gestionando qué tipo de empresas están buscando estos consolidados de inversiones o Ventures Capital y otro tipo de capital semilla es importante ver qué tipo de empresas están incubando o acelerando organismos para entender cómo nuestro negocio se puede aplicar y aquí quizás les cuento una anécdota cuando nosotros empezamos nos metimos a una capacitación de emprendimiento de nuestro municipio que en un principio fue vamos a aprender qué es emprender en ningún momento se nos había cruzado que como diseñadores podíamos ser emprendedores también y resultó que la capacitación tenía un componente de competencia con capital semilla sin embargo la competencia era cómo poder activar el turismo en el municipio por medio del emprendimiento juvenil entonces como diseñadores de pronto no se alineaba del todo con el tema de turismo local sin embargo no sólo porque éramos diseñadores y en aquel momento soñábamos con diseñar mobiliario o accesorios de hogar lo seguimos soñando por cierto pero no sólo porque teníamos ese sueño bien particular del diseño no podíamos resolver temas que la agenda de esta de esta competencia con fondos de la Unión Europea ya tenía establecidos entonces generamos esta propuesta de valor en cómo por medio del diseño y conociendo estas ferias internacionales y cómo estas ferias que hablan de diseño y son puro negocio de diseño resultan de beneficio y de muchos ingresos para el sector turismo porque la gente viaja a estas ferias a conocer que hay a conocer diseñadores paga hoteles paga transporte paga un montón de gastos de viaje que obviamente entran en el sector de turismo y adecuamos una propuesta similar para nuestro sector y resultó que fuimos uno de los ganadores del premio de capital semilla definitivamente adaptarnos y entender y poder tener esa flexibilidad de poder hablar el mismo idioma que estos fondos hablan y buscan va a ser clave no solo para hacer crecer nuestra empresa sino también para ver cómo diferentes maneras de poder aplicar nuestra idea de negocios y aprender de otros modelos de negocio de otros sectores para poderlos tropicalizar en nuestros propios modelos de negocio creo que tiene su micrófono de Andrés Ramírez tenemos esta pregunta te saluda desde Ecuador quisiera saber en caso de la creación de una marca jurídica cuál es la mejor viabilidad para exportarla a otros países sí bueno la creación jurídica dependerá mucho de cada uno de los países definitivamente aquí en El Salvador nosotros nos fuimos por por una opción bastante práctica para nosotros en cuanto a cuestiones legales y de y del Ministerio de Hacienda en donde nos permite tener un poco más de soltura y libertad para hacer negocios sin tanta responsabilidad de de llevar por ejemplo libros contables y otro tipo de responsabilidades que nos implicaría tener ese estatuto entonces esa es una parte de tu pregunta que es como localmente que que figura formal recurrís eso dependerá mucho de cada país sin embargo mira las oportunidades que cada una de esas figuras se pueda dar de pronto no como emprendedor no es necesario empezar como una gran empresa cuando no has ni siquiera validado tu modelo de negocio entonces poder empezar pequeño de una manera más segura controlada para poder validar tu negocio poder pivotear poder entender cuál es tu mercado y cada vez más especializar la oferta va a ser de mucha utilidad en los primeros años ya después puedes considerar formar una empresa mayor incluso hablar de acciones entre otros temas de inversión y luego para exportar es bastante complicado por ejemplo en temas de autoría derechos de autor sobre todo en diseño es bastante clave sin embargo hemos aprendido dos grandes cosas uno que el registro de autoría dependerá de cada uno de los países a los que vamos si nosotros queremos exportar a España pues hay que registrar y pagar los derechos de autor en España según sus aranceles si nosotros queremos ir a Francia pues dependerá del país y tenemos que registrarlo en cada uno de los países a los que vamos ahora bien estamos hablando que incluso las marcas más grandes tienen plagios millonarios hace dos años en Estados Unidos se tuvieron furgones que equivalían a 80 millones de dólares en piezas plagiadas de grandes marcas ¿qué podemos hacer nosotros como emprendedores en Latinoamérica para detener eso? muy difícil vamos a poder hacer algo dado que entender por ejemplo en el diseño cómo funcionan estas empresas fantasmas en China para plagiar ha sido clave entendemos que viene una marca abre saca el lote de plagio lo exporta y la empresa desaparece como tal sin embargo ya se ha detectado que estas empresas se reinventan en otra empresa para sacar otro lote de plagio exportarlo y volverse a reinventar en otro lado para seguir haciendo plagio entonces la capacidad económica que tienen estas empresas obviamente rebasa lo que nosotros podamos hacer desde nuestros países entonces también es poder entender y liberarse mentalmente de esta carga y de este posible peligro que podamos tener al final si alguien nos va a plagiar definitivamente va a tener más recursos que uno lo que sirve para combatir eso es poder posicionar nuestros productos y nuestros servicios antes que eso suceda poderle dar nuestra nuestra firma los productos antes que alguien más los copie fue muy gratificante para nosotros cuando empezamos y sacamos un producto y luego sacamos el otro y luego otro y empezamos a entender que nuestros productos tenían que llevar nuestra marca en algún lado aunque sea en chiquito no solo en el empaque recibíamos comentario de nosotros ya sabíamos yo ya sabía que ese producto era de ustedes por la estética y había algo que me decía que era de marca Lero entonces esa estética ese lenguaje visual que se genera por el por medio del diseño del producto es clave para posicionar tanto el producto y relacionarlo con la marca dado que la gente ya reconoce el producto con la marca esto obviamente es que irlo trabajando en cada uno de los países a los que queramos ir pero nos da ese reconocimiento de autoría a los productos y otro consejo como emprendedores también obviamente hay emprendedores en todos los sectores sobre todo en el desarrollo de productos una gran recomendación es que es que acudan a diseñadores de productos es realmente de mucho valor el invertir en el desarrollo de productos para poderlo alinear a sus valores de marca que no necesariamente es que se pueda producir sino que sea un material de publicidad de sus marcas vean como la botella de Coca-Cola habla de la marca sin ni siquiera tener la marca en ella pero se ha vuelto tan icónica esa forma que vende su marca sin tener que estar ni siquiera uno presente ni siquiera la marca entonces eso es algo que se puede generar por medio de diseñadores industriales y de producto obviamente incluye también temas de mercadeo temas de producción y generar este sistema local o internacional incluso de producción de proveedores y diseñadores entonces hemos visto cómo esta marca se puede llegar a posicionar en otros países bien o mal pero se puede llegar a posicionar estando en este tipo de ferias sin tener ningún registro en estos países creo que hay que buscar la manera de poder obtener mayor impacto con los menores recursos posibles dado que en nuestros países estos recursos pueden ser bien limitados sin embargo las oportunidades ahí están y las podemos acceder y cómo desde nuestro ingenio latinoamericano podemos acceder a ellos de la mejor manera para nosotros ok de Lisette Fuentes Cervantes tenemos esta pregunta ¿cuáles han sido las preguntas claves que te has hecho? lo mencionaste un par de veces en la charla sí esto se relaciona mucho con estos actores locales cuando conocí a este diseñador Harry Washington él ya estaba diseñando con esta empresa que se llama Bernhardt Design en Estados Unidos y desde El Salvador diseñaba y mandaba los diseños para ser producidos en Estados Unidos entonces obviamente las preguntas eran ¿y cómo te descubrieron? ¿cómo mandaste la primera propuesta? hay un montón de de obstáculos que uno mismo se pone mentalmente posiblemente uno cree que en el tema de diseño hay que mandar esta imagen fotorrealística acerca de cómo se va a ver el producto para que esta empresa decida contratarlo a uno sin embargo luego descubrimos que con un simple boceto dibujito rápido en una servilleta incluso se pueden vender ideas entonces las preguntas van a cómo tu curiosidad te oriente enfocada a cómo ellos crecieron su negocio a cómo empezaron incluso a preguntar cuáles son las preguntas claves esa misma curiosidad de aprender cómo otros lo han hecho te va a hacer hacer las preguntas que te van a servir a ti a conocer lo que necesitas en tu momento obviamente las preguntas que hacemos ahorita después de siete años son muy diferentes a las preguntas que hacíamos cuando empezábamos y descubriamos mucho el negocio del diseño y está bien hacer preguntas nadie sabe todo incluso nosotros seguimos haciendo preguntas y algo que nos ha servido también en ferias por ejemplo a posicionarnos es ser los primeros en hacer la primera pregunta en ser los primeros en levantar la mano y decir hola soy fulano soy del salvador y me interesa lo que han platicado y cómo y tal cosa eso llama a uno la atención a nuestro negocio y también permite a que formulen la pregunta más adecuada a nuestro contexto de pronto si tú me hubieras preguntado voy empezando y qué preguntas puedo hacer yo te pudiera dar ejemplos de cómo empezar o qué o qué te pudiera interesar conocer de al empezar hay una serie de preguntas que definitivamente hay que hacerlas aunque puedan sonar tontas en nuestra mente son válidas hay que tener obviamente cierta sensibilidad poder hacerlas en el momento adecuado asistir a eventos locales nos permite acercarnos a estos personajes locales y nos da una apertura de unos 5 minutos para podernos acercar y hacer preguntas sin tener que preguntarle acerca de su vida entera ¿verdad? estar pensando en cómo hacer crecer cómo por ejemplo en nuestro caso un diseño se pueda vender localmente internacionalmente preguntar por ejemplo cómo mandaron los productos a otros diseñadores que ya mandaron productos fue súper clave definitivamente a diseñadores locales porque obviamente son los mismos procesos que nosotros deberíamos de empezar a hacer nos dieron tips y una vez que logremos generar una pequeña experiencia también estar abiertos a compartirla porque de preguntas uno también puede aprender un montón entonces creo que las preguntas correctas solo uno puede entender si son correctas según la evolución de nuestro negocio y definitivamente creo que no hay pregunta mala ¿verdad? Ok de Cristian Ramos ¿ocupaste alguna certificación? ¿fue costosa? ¿certificación para qué? o sea de nuevo las preguntas como mencionaba antes tienen que ser como bien precisas para nuestro contexto si es para el tema de poder una certificación para poder exhibir internacionalmente o llevar productos pues no la verdad que uno como emprendedor tiene esa ese mindset de poder dar el primer paso aunque no le den permiso de dar el primer paso entonces creo que clave es quitarse el miedo a que hay una certificación o que hay un proceso exacto que seguir para hacerlo y poder empezar el camino y dar el primer paso a descubrir cuál es la manera de internacionalizarse supongo que hay certificados y diplomados acerca de internacionalización yo he asistido a un par de charlas acerca de organismos locales que apoyen exportación y me permitió conocer que que uno es un proceso un poco engorroso poder tramitar un montón de cosas sin embargo no es imposible entonces hay cosas que posiblemente requieran certificación por ejemplo en diseño hay certificaciones en que sean productos ecoamigables eso lo único que hace es que le da una ventaja competitiva en cuanto a que si mi producto es ecoamigable le voy a poder llegar a un a una segmentación de mercado más específica que sí valora este tipo de certificaciones pero sin embargo creo que hay mercado para todos entonces con certificación o no aventúrense a hacer su primer paso y a descubrir si realmente necesita una certificación pero de pronto se van a dar cuenta que no y lo van a poder hacer realidad de Katherine Lazo gracias por la información y felicidades por su exitoso estudio de diseño una pregunta desde la perspectiva legal ¿su marca la ha registrado legalmente a nivel nacional o también a nivel internacional? estamos registrados como persona jurídica para poder emitir facturas y comprobantes de crédito fiscal que eso nos permitió poder brindarle servicios y vender productos a empresas y obviamente eso nos permite acceder a presupuestos un poco más favorables para vender nuestros servicios sin embargo la marca tal cual no está registrada todavía estamos en proceso de hacerlo incluso ahorita estamos en un proceso de rebranding en donde vamos a refrescar nuestra marca después de 7 años conociendo más cómo se venden estas marcas internacionales cómo se posicionan y poderlo adecuar a nuestra propia marca definitivamente es un proceso que hay que hacerlo sin embargo hay que también balancear cuánto tiempo me va a tomar a mí poder registrar esa marca versus qué problemas me puedo ocasionar no tener registrada la marca en un país tan chiquito como el Salvador en donde la gran mayoría de la escena salvadoreña está concentrada en la capital sin embargo hay iniciativas en otros municipios también es de dimensionar qué impacto pudiera tener alguien que pueda robarnos nuestra marca cuando nuestra marca ya está posicionada a nivel local y al ser uno de los primeros estudios de diseño industrial en el país nos permitió esa posición ese posicionamiento clave entonces cuando se habla de diseño curiosamente estamos involucrados en eso y eso nos ha permitido conocer un montón de gente a posicionarnos cuando salga algún producto similar al nuestro la misma gente reconoce las similitudes hemos recibido casos ya de que en universidades están presentando como propuestas de examen unas propuestas muy similares a las nuestras y ahí evaluamos y damos el feedback pertinente sin embargo en economías como las nuestras ponerse a pensar en todo este tipo de legalidades cuando nosotros no tenemos claro el negocio ni la escabilidad del negocio puede ser incluso hasta un obstáculo entonces es de considerarlo según el negocio hay modelos de negocio que ya están bien estructurados que es tema de tropicalizarlo a nuestros mercados que definitivamente eso sí los invitaría a protegerse lo más posible legalmente tanto como como con competencia pero también con sus empleados pero para empezar sean los más flexibles que puedan empiecen lo más rápido con lo que con el mínimo producto viable que puedan para poder validar de pronto y van a pasar años validando más bien registrando una marca porque tienen miedo que se la roben que cuando saquen el producto se van a dar cuenta que que no va a ser válido y todo ese proceso de dos años o un año o meses incluso lo pudieron haber resuelto en cuestiones de día entonces traten de crecer lo más posible de la manera en que sus contextos les sirvan les permita más bien antes de meterse a otros temas que posiblemente los puedan ocasionar una mayor lentitud y creo que algo que nos caracteriza en Latinoamérica es que podemos generar cosas con los recursos que tenemos a la mano entonces vean esas oportunidades puntuales que puedan aprovechar sin tener que crecer o vean qué oportunidades y qué requisitos requiere y si eso es algo constante pues cumplan ese requisito y pasen al siguiente nivel y vayan paso a paso tampoco es de adelantarse a que tengo que tener registrado la marca en todo el mundo para poder ir a todo el mundo cuando apenas empezamos en el primer país entonces piensen en grande pero accionen en pequeño para poder alcanzar estos sueños Mercedes Suárez pregunta ¿qué ha sido lo más difícil en toda su trayectoria? ¿mejorar el producto? ¿crear estrategias o incursionar en el mercado? Creo que algo difícil definitivamente ha sido incursionar en el mercado como les comentaba en el país va empezando el el diseño de producto en sí es un mercado que apenas en los últimos dos años empieza a valorar un poco más las propuestas contemporáneas a explorar un poco más de propuestas jóvenes y un poco más el apego al al a lo local entonces uno nos ha tocado descubrir incluso qué es lo que un diseñador industrial debería hacer en un país como El Salvador obviamente la industria no conoce la capacidad de un diseñador industrial por ende a nosotros descubrir qué es lo que deberíamos de hacer todavía falta ese nexo para que los demás entiendan el valor que les podemos dar entonces para eso lo necesario es empezar a generar casos de éxito que empiecen a validar el trabajo que estás haciendo entonces los proyectos que les hemos enseñado atrás han habido otros mini proyectitos que nos han llevado a este gran proyecto por ejemplo el desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo le diseñamos e implementamos una sala creativa para todo su personal en el cual incluyó una sesión de ideación y de innovación con todo el personal y obviamente como diseñadores de pronto el ejercer talleres no es una habilidad nata que podamos tener sin embargo experiencias previas como dar charlas como incluso empezamos a dar clases en la universidad te permiten quitarte el miedo y poder ir creciendo en que ok ya hice una charla con 5 personas ya hice una charla con 10 personas ya generé un evento con 300 personas ya hablé de ese tema en particular con este grupo entonces te permite ir derribando estos obstáculos mentales que uno puede tener entonces estos obstáculos a nivel local obviamente hay que identificarlos lo antes posible para poderlos empezar a trabajar entonces el posicionamiento nos ha servido a entender por qué no no conocen de nuestros servicios y eso nos permite saber qué es lo que tenemos que nosotros decir acerca de nuestros servicios porque no es lo mismo obviamente podemos diseñar cosas bonitas a la gente le va a gustar y lo va a querer en sus casas pero no es lo mismo que diga este se ve bonito y combina con tu casa a que diga que este este producto te va a servir para tal cosa y por ende te resuelve una necesidad y además va a combinar con tu casa entonces entender cuál es ese ese valor que tu marca da es clave para que estos posibles clientes se identifiquen pero tu valor tiene que estar en el mismo idioma para que se puedan comunicar de la mejor manera entonces ese ha sido uno de los grandes retos seguimos en proceso definitivamente internacionalizar nuestra marca nos ha servido para posicionarnos localmente y para que empresas locales y clientes locales digan ok si afuera los han seleccionado pues yo también puedo confiar en ellos ok saúl vivas pregunta ¿qué consejos brindarías para empresas rurales que trabajan con productos agrícolas? ¿qué oportunidades? perdón ¿qué consejos ¿qué consejos brindarías para empresas rurales que trabajan con productos agrícolas? pues yo creo que de nuevo es no tener el miedo a que si estoy en una zona rural no puedo acceder a otros mercados definitivamente hay startups en ciudades que de pronto le añaden valor a productos agrícolas para poder acceder a mercados a nuevos mercados que quizás el producto agrícola tal cual no puede acceder entonces ver ese tipo de modelos poderlos adaptar a nuestro contexto y de alguna manera replicarlos para que funcionen en nuestro contexto y en nuestro sistema porque definitivamente vamos a tener otros proveedores vamos a tener otros distribuidores vamos a tener otro contexto muy diferente que nos puede volver únicos y también por veces uno tiende a pensar que quizás en otro contexto pudiéramos ser más exitosos y de pronto es una falta de descubrir oportunidades locales de pronto es que quizás en nuestro contexto rural somos los únicos que vamos a poder hacer eso mientras si nos vamos a otro contexto quizás más urbano vamos a ser uno más de una oferta más grande entonces entender cómo funciona el sistema nos va a permitir diferenciarnos que esto es lo primordial que estamos buscando como emprendedores para poderlo diferenciar y que la gente nos encuentre más fácil hay una infinidad entonces uno crea sus propias oportunidades ruralmente dependerá tu contexto tus recursos qué oportunidades pueden haber y qué puedes generar entonces de pronto es hablar con tus personas más cercanas y entender qué necesitan y cómo desde la agricultura yo le puedo proveer esa necesidad de pronto si son vegetales no es tal cual el vegetal puede ser un vegetal procesado en un nuevo producto y cada proceso le añade valor a este nuevo producto pueden ser vegetales para otro contexto urbano por ejemplo pueden ser productos agrícolas que no se encuentren en otro país y nosotros exportamos a este otro país como este diferenciador hay muchas maneras de pensar en oportunidades y mucho sirve ver otros productos no solo casarnos en que si somos de agricultura vamos a ver modelos de negocio de agricultura sirve también ver temas de modelos de negocio de tecnología sociales y como pueden haber oportunidades de replicar sistemas adaptados a nuestro contexto ok Fercy Pérez pregunta si ofrezco mi producto por una plataforma global como podría saber que precio sería el adecuado poniendo afuera el envío por supuesto y para eso a nosotros nos ha servido mucho ver sitios web de posible competencia o competencia indirecta y ver a cuánto la competencia lo está ofreciendo y tratar de entender la estructura de precios que ellos tienen nosotros en diseño nos hemos dado cuenta que cuando venden productos usualmente el distribuidor se lleva el 50% del precio de venta eso a nosotros ya nos da una percepción que el precio de venta ya del 50% nosotros tenemos que sacar los costos y nuestra ganancia y ahí hacemos los números y vemos si el precio final realmente es competitivo al precio que la competencia en el país de destino pueda tener otra de la gran ventaja y sobre todo de invertir en diseños de diseñadores de producto esto es que la diferenciación y la especialización del producto lo va a ser único y al poder resolver una necesidad tan puntual y específica del sector al que queremos apuntarle le va a añadir valor y deshabilidad a nuestra propuesta por ende los precios pueden ser igual o incluso mayores a los de la competencia en el destino es decir los manglares que llevamos por ejemplo literal fueron diseñados para casi que cualquier artesano en el sardón los pudiera producir son básicamente tres tubos doblados soldados entre sí obviamente llevan cierta curación de acabados de dimensiones medidas que lo hacen único y lo hacen propio a nuestra marca del Aeroestudio esa estética final y funcionalidad combinadas en un producto hacen que las personas lo deseen entonces algo que descubrimos en la feria fueron dos tipos de público uno que pasaba y ni lo volteaban a ver a uno y el otro que pasaban y se quedaban media hora viendo nuestros productos recibimos comentarios de wow y esta preciosura que es esto está increíble entre otros comentarios y entonces entendimos que hay mercados para todos pero si logramos llamar la atención y esa deseabilidad de las personas casi que podemos cobrar casi cualquier cosa dentro de un rango aceptable otra anécdota acerca de esto conocemos un diseñador en Estados Unidos y es parte de este conocimiento que hemos aprendido internacionalmente que tiene su marca de diseño él produce en Estados Unidos y diseñó esta mesa que la bañó en plata es mesa de madera bañada en plata y genera un acabado muy particular él al empezar a sacar su estructura de costos la mesa le salía quizás como en 10 mil dólares algo demasiado exorbitante para un precio de una mesa sin embargo hay de todo tipo ¿vea? vino él y dijo bueno al ser bañado en plata y ya ser cara mejor hagámosla más cara de una vez porque igual a su percepción no se iba a vender por cara pues volvámosla más cara el punto es que pasó de 10 mil dólares la mesa a 40 mil dólares la mesa y a su sorpresa ha vendido 8 de esas entonces al cumplir esta deseabilidad nos permite jugar con los precios que quizás no nos pudimos haber imaginado antes el precio que él le puso posiblemente se compara con una escultura o con una obra de arte que su precio se puede volver invaluable o incluso su objetivo a la persona que lo ve definitivamente nosotros vemos una mesa de 40 mil dólares y la apreciamos y de un solo nos olvidamos que podemos conseguirla pero hay gente que sí está dispuesta a pagar lo que sea por cosas que quiere entonces sirve entender este tipo de modelos de negocio que no necesariamente son los más formales digamos en cuanto a que siguen una fórmula estricta para poner precios pero sí están conscientes en esa en que resuelven una necesidad necesidad puntual y que y que atienden una deseabilidad humana que lo hace más atractivo y que pueda generar mayor ingreso con el mismo esfuerzo ok de Absalom Calix tenemos esta pregunta ¿qué aspectos legales has tenido que tomar en cuenta para poder hacer negocios con clientes internacionales por ejemplo impuestos facturación comisiones etcétera gracias sí dependerá el sistema de distribución nosotros con las tiendas como les mencionaba el 50% del precio de venta es para más bien para poder negociar con la tienda usualmente puede ser 50% 40% dependerá mucho de los términos que uno llegue a negociar con estas tiendas aparte de eso obviamente si está en otro país lleva costos de envío que debería ir incluido en el precio de venta porque es algo que como consumidores pagamos para poder tener acceso a estos nuevos productos de otro país y ahí entra una estrategia comercial en donde uno tiene que ver la manera de ser más competitivos incluso por precio entonces no es lo mismo mandar a una caja con un producto que mandar a una caja que posiblemente puede ser el mismo tamaño pero le puedo meter 10 productos 20 productos 100 productos y posiblemente el cambio en el costo de envío cambie por un par en este caso en este caso de dólares y que al diluirlo en la cantidad de piezas no va a ser lo mismo 10 dólares por un producto a que solo se le pueda subir 2 dólares por productos en costo de envío en cuanto a impuestos si hay que pagar impuestos dependerá mucho del 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 producto y la categoría en que el producto caiga en el salvador incluso hay por ejemplo para ingresar productos como libros no se pagan impuestos y seguramente hay ciertas categorías que nosotros podamos adaptar nuestra propuesta para que los costos se reduzcan eso obviamente pasa a revisión anual y si uno por equivocación elige otra categoría pues ellos mismos se lo corrigen y hacen el balance pero si hay que tener cierta percepción y un consejo muy clave que nosotros hemos tratado de seguir siempre es agregarle un porcentaje por cualquier error estamos aprendiendo a pesar que llevamos 7 años estamos siempre aprendiendo entonces dejar un porcentaje como margen de error en caso que que se yo que el país que enviemos ahora resulte con un nuevo impuesto al producto que enviamos y no lo habíamos contemplado pues por lo menos ese porcentaje que hemos dejado amortigua un poco estos gastos inesperados o que por ejemplo en el envío en el país de destino hubo una gran tormenta y se destruyó el paquete en el que iba y se dañó el producto de pronto no podamos recuperar todo pero estos gastos imprevistos de alguna manera se pueden manejar entonces dejar un porcentaje en los costos para imprevistos siempre es buena es buen consejo y el otro componente son los que quieres ganar entonces se pueden hacer de diferentes maneras se pueden manejar por envío y ahí es donde entra en el tema de órdenes mínimas en donde si te quieren comprar productos tú le puedes poner que la orden mínima sea un lote de 12 piezas de 24 o lo que sea en tu rubro y eso también te permite cuadrar envíos porque si elegís cajas estandarizadas con dimensiones estandarizadas de pronto puedes acceder a costos de envío más cómodos por tema de cálculo porque en un espacio fácilmente digamos que te pueden caber 20 cajas de cierto tamaño pero si tú venís y quieras tu propia caja un centímetro un poco más grande ya no van a caber 20 cajas en el espacio van a caber 15 quizás entonces el costo del transporte ya no se diluye en 20 cajas sino se diluye en 15 y por ende va a salir más caro por caja entonces si logramos identificar esas oportunidades en donde podamos acceder a costos más bajos nos simplifica que entonces por ejemplo en ese ejemplo tomamos la caja estandarizada y vemos cuántos productos le caben en esa caja entonces el monto de envío de esta caja se diluye en esa cantidad de piezas y puede ser una medida para decir que la orden mínima de este producto sea esa cantidad que cabe en esa caja entonces puedes hablar de pedidos por paquetes que te puedan pedir de docena en docena o lo que te salga más conveniente y eso también te va a ayudar a ti a agilizar procesos porque si vas a producir 12 unidades no es lo mismo que producir 24 o que una sola unidad entonces también te permite jugar con costos de manufactura que te permite ser más competitivos en el precio final pero definitivamente ver la competencia en estos países te permite ver más bien a posicionar en qué rango de precios podría estar tu producto con quienes te quieres comparar si te quieres comparar con el producto de alta gama o de media gama o de baja gama o de gama baja con precios más accesibles ver qué es lo que ofrece cada una ver si puedes ofrecer atributos de alta gama a un precio de gama media por ejemplo y puedes ir así jugando con valores y obviamente eso incide en el precio final que puedas ponerle ok de Lisette Fuentes Cervantes ¿qué recomendación darías para el caso de un servicio algo intangible? en mi caso el objetivo es llamar a personas a sumarse a un programa académico en tecnologías emergentes en un laboratorio de investigación en Japón ok en servicios si es un poco más complejo obviamente pero creo que aplican los mismos consejos en tratar de descubrir cuánto gana un profesional como nosotros por un servicio similar en el país que queremos incursionar obviamente es bien complejo porque uno no va a llegar como a preguntarle directamente a este profesional cuánto ganas y cómo haces tu negocio cuando obviamente uno se va a volver competencia de estas personas algo que sirve mucho es quizás apegarse a a estas incubadoras y aceleradoras de negocios en el país de destino de pronto ellos pueden contener información comercial muy competitiva también sirve acercarse a las embajadas de nuestros países en los países de destino que de pronto también contienen inteligencia comercial para poder generar la mejor estrategia para incursionar en eso e incluso pueden apoyar en el salador hay programas en embajadas que permiten consolidar un grupo de empresarios o de emprendedores y generar la inversión con apoyo de gobierno para ir a hacer estas giras comerciales para entender cuál es el negocio de nuestros rubros en estos países entonces es entender qué opciones hay y acordarse también que estamos en un mundo globalizado en el cual estamos a un correo de distancia entonces empezar a buscar esas posibles alianzas que de pronto lo primero sea asociarse con una empresa similar a lo que nosotros queremos hacer nos sirva de mucho para aprender cuál es el negocio y luego independizarnos o de pronto nos sirva de mucho cotizar con empresas similares para que esa cotización nos sirva de de referencia para poder nosotros generar nuestras propias cotizaciones entonces hay una infinidad de maneras de nuevo no hay una sola manera de descubrir esto creo que hay muchas herramientas que tenemos a la mano para descubrir tenemos whatsapp para preguntarle a alguien de un país de destino que puede ser amigo o familiar y conocer esto hay plataformas hay profesionales ya en el mercado que están a a un mensajito de distancia cuánta gente nos seguimos en instagram por ejemplo a la cual les podemos mandar un mensajito de qué buen producto tener felicidades me gustaría conocer tal cosa lo lo peor que puede pasar es que nos ignore pero seguimos con nuestro negocio y lo mejor que puede pasar es que puedas aprender mucho de cómo esta persona ha evolucionado entonces un consejo es generar esta estrategia lo más de bajo recurso para uno pero de gran impacto en donde puedas aprender lo más posible sin invertir tanto obviamente no es lo mismo ir a este país y conocer de primera mano lo que pasa a conectarte con por ejemplo latinos que ya estén en este país o conectarte con la embajada que esté en este país y por medio virtual en sesiones de una hora puedas conocer entonces hay que ser bastante creativos en esta fase de descubrimiento y de cómo ofertar y cómo y cómo diferenciarse de la demás oferta ya establecida en estos países ok ya solo nos quedan dos preguntas de Benahín López ¿cuáles son los principios de emprendimiento con los cuales me tengo que familiarizar para introducir mis productos a nivel local para luego dar un salto a introducir mis productos a nivel internacional ya que me estoy dedicando a trabajar en la producción de productos orgánicos y agroecológicos en el sector agrícola ok de nuevo ¿no hay una fórmula clara para esto? creo y si no me equivoco he visto marcas que han nacido directamente para ser internacionales y que no necesariamente van a empezar localmente entonces es algo para tenerlo en mente también pero independientemente de donde empecemos lo clave es entender el contexto entender qué tipo de productos están buscando si estamos hablando de productos orgánicos cuáles son los productos orgánicos que ya se venden y cuáles son los más comprados y por qué son los que más se venden al entender eso nosotros tendríamos que buscar una diferenciación de esos productos pero que nos vuelvan igualmente atractivos o más atractivos que esos productos entender cuál es el punto de venta cómo los exhiben cómo se ve el empaque y ahí entra el tema de diseño también diseñadores gráficos que les puedan dar esa estética al empaque diseñadores industriales que le puedan dar al producto esa estrategia comercial que necesitan y entender sobre todo que no hay una fórmula y que podemos sacar un producto ponerle un precio si no funciona modificar algo probar de nuevo y probar hasta que nos pegue localmente uno se tiene que acercar a instituciones que estén apoyando emprendedores siempre hay algo que aprender tanto del organismo que da el contenido pero también de los demás concursantes que estén en otros rubros nosotros hemos aprendido incluso de emprendedores que son abogados y están tratando de crear un emprendimiento más creativo en el negocio legal que por veces puede ser muy cuadrado pero hay manera de innovar en esos rubros también y que entender también qué oportunidades en estos otros rubros que de pronto desde nuestra parte podamos suplir y eso nos da nuevas ideas y perspectivas para nuestro negocio entonces hay que entender el contexto ya sea local o internacional hay que tener aliados como estos organismos hay que crear este network más humano de apoyo entre marcas hay que por ejemplo nosotros en El Salvador convivimos con un montón de diseñadores que pueden ser competencia directa o pueden ser competencia indirecta o productos sustitutos o servicios sustitutos pero al final el compartir nuestras inquietudes y los obstáculos y buenas prácticas nos ayuda a todos a crecer e incluso en un país tan pequeño como El Salvador hay un pedazo de pastel para todo entonces hay que ser humanos y poder aprender y compartir y buscar relaciones que nos fortalezcan como emprendedores ok y de Álvaro Aguilar Molina ¿por cuál medio has hecho tus envíos hacia Estados Unidos? ok son envíos como les comentaba son dos hemos tenido dos experiencias diferentes los manglares que son piezas que van en una caja de un metro noventa que parece ataúd y piezas pequeñas que caben en cajas de 30 por 30 por 40 una caja como de paquete normal digamos y dependen mucho las urgencias entonces para las ferias las cajas grandes las hemos enviado con servicios de cargo que son especializadas en envío de paquetes grandes y que tienen incluso relaciones comerciales con agentes aduanales que son los responsables de tramitar todo el proceso aduanal obviamente los costos son un poco más elevados eso es más especializado sin embargo uno tiene la seguridad que ellos ya saben lo que hacen entonces le permite a uno respirar un poquito más y a desprenderse un poco de estar pendiente del proceso y estar más concentrado en lo que realmente le importa a uno o más bien lo que requiere más la atención de uno luego paquetes más pequeños hemos usado tanto servicios de mensajería internacionales como FedEx DHL entre otros pero también creo que es válido pensar en los servicios nacionales de mensajería y paquetería que tenemos a disposición usualmente son precios mucho más competitivos hay diferentes servicios desde el servicio que se va sin número de rastreo y que se puede perder en el camino hasta productos premium que llevan número de rastreo y le mandan notificación en cada paso que incluso lleva seguro que si el paquete se pierde o se daña puede reintegrar eso o sea lo más sensato es acercarse a las diferentes empresas y descubrir qué opciones tienen para poder ver cuál es la que más se adapta a nosotros de pronto y es el servicio nacional que uno le pone un nombre de destinatario una dirección y declara lo que va adentro y que puede tardarse hasta dos meses o de pronto el cliente necesita algo tan rápido que esa misma inmediatez va a hacer que esté dispuesto a pagar más por un servicio más exprés como DHL o FedEx entonces dependerá mucho de tu sistema de negocios tus aliados tus clientes tus recursos del país y el tamaño del producto y obviamente en servicios son otro tipo de cosas que más de declarar el ingreso del pago digamos por los servicios que cada país tiene su propia forma de hacerlo y también hay maneras o sea no es porque sea internacional tiene que llevar una transferencia súper especial para negocios no o sea nosotros hemos recibido pagos por medio de herramientas como Zoom por ejemplo con X que es un servicio de Paypal que permite transferir desde cualquier cuenta de Estados Unidos a cuentas locales e incluso desde el celular uno lo puede cobrar entonces hay nuevos modos de acceder a esas transferencias monetarias que igual uno puede ocupar de nuevo es ver qué recursos tenemos en la mano y cómo adaptarlos de la manera más eficiente y que nos permita ejecutar lo antes posible para aprender al final inevitablemente nos vamos a equivocar pero entre más rápido nos equivocamos y aprendemos mejor lo vamos a poder hacer ok bueno llegamos entonces al final de nuestro evento les agradecemos a todos y todas los que participaron las preguntas estuvieron excelentes y en la cajita de chat les he dejado nuevamente los datos de contacto de Roberto su Facebook Instagram y sitio web y también si quieren unirse a la próxima presentación que vamos a tener este martes 2 de junio a las 10 de la mañana que es sobre cómo crear contenido para redes sociales les he dejado también el link por si quieren registrarse entonces muchísimas gracias Roberto no sé si tienes algunas palabras finales para nuestros asistentes claro que sí bueno uno es que también nos pueden escribir el correo que se los acabo de poner en el chat hola arroba leerstudio punto com y lo otro es que no tengan miedo al final si si fracasamos con tal que sea lo antes posible vamos a seguir con la siguiente idea somos emprendedores y nuestro mindset nos lleva a probar e intentar y algo que platicábamos con Verónica antes de pensar es que es clave la constancia no se no se autosaboteen al primer al primer fallo sigan intentando prueben otras cosas pero siguen intentando que seguramente van a encontrar la solución por algo están emprendiendo y por algo tienen esta inquietud de hacer algo por su propia cuenta no hay una manera exacta ni precisa ni garantizada de lograrlo y sean conscientes de los logros que hagan que aunque sea salir del trámite de enviar un paquete o de armar una cotización incluso ya es un éxito ya es algo que logramos y es un obstáculo más que hemos sobrepasado así que festejen los logros por más pequeños que sean y festejen aún más los fallos que les permitan crecer más ok buenísimo muchas gracias entonces nuevamente y los esperamos en la próxima adiós gracias por la oportunidad adiós gracias adiós